¿Cómo no? Bien, amigos televidentes, ahora está con nosotros aquí el secretario del Departamento del Trabajo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Rubén. Encantado de estar aquí en tu programa. Bueno, usted hizo saber hoy unos números relacionados al desempleo que distan mucho de pensar que una recuperación económica está a la vuelta de la esquina, ¿no? Bueno, mira, la realidad, y eso sin duda alguna, el mercado laboral está atravesando momentos difíciles. Recuerdo, sin embargo, la última vez que estuve aquí en tu programa, que tú me hiciste una pregunta de que si yo era optimista. Y yo tengo que decirte que tengo que reafirmarme que sí, hay que ser optimista. ¿Por qué? Si comparas los números de hoy, por ejemplo, el desempleo de junio del año 2010... ¿Usted lleva cuánto tiempo en el cargo? 18 meses aproximadamente. Y después de 18 meses habiendo intentado estimular las cosas de X manera y tratando de estimular las cosas de J manera y tratando de estimular o de apuntalar las cosas de todas las maneras posibles, ¿usted no se resigna a que aquí no hay manera de revivir este muerto? No, yo no me puedo resignar, al contrario. Yo creo que uno tiene que ser más valiente todavía para enfrentar la crisis. Y me voy a explicar. Muchas personas dicen, pues, es que de junio del año pasado a junio del año 2010 ha habido una pérdida en el empleo de 32 mil personas. O el desempleo ha aumentado 17 mil personas. Sin embargo, yo lo miro de la siguiente forma. En los pasados dos meses, el desempleo ha ido disminuyendo 2 mil personas cada mes. El empleo ha aumentado 4 mil personas. Según la encuesta de la empleada salaria o no agrícola, que es la encuesta de patronos, si miras los números de enero del 2010 y los comparas con junio del 2010, en cómo van esos números, veo un aumento de cerca de 20 mil 200 empleos más. Si comparamos los números con hace cuatro años, obviamente son números difíciles y fuertes, pero tenemos que ir mirando el momento, ver y monitorear esto mes a mes cómo va y ser optimista. Además, ¿por qué te digo eso? Puerto Rico necesita integrarse en lo que es la economía globalizada. Para eso tenemos que ser más competitivos. Aquí en Puerto Rico hemos trabajado en varias cosas que son bien importantes para estimular esa competitividad. Primero, estabilizar las finanzas del gobierno. Segundo, aprobar una nueva ley de permisos que permita una certeza jurídica a las personas que quieren invertir en Puerto Rico. Tercero, una ley de alianzas público-privadas. Se anunció recientemente que vamos a estar inyectando en la economía local cerca de 705 millones de dólares para trabajar en las escuelas, 3 mil millones para los primeros proyectos de alianzas público-privadas. De todo esto se está hablando hace ya algún tiempo. Desde mayo. Por eso, ¿cuándo esto es funcional? Eso es ahora este año. Ahora este año. Estamos hablando, recuerda, Rubén, Puerto Rico lleva en una recesión desde el año 2006. La gente es ansiosa, desesperada con estos asuntos. Es ansiosa y es natural, porque las personas no quieren escuchar explicaciones, las personas quieren ver resultados. El que no tiene un empleo quiere ver un resultado y uno tiene que, como funcionario, comprender eso. Ahora, el comprender eso no nos debe a nosotros alejar de la agenda que tenemos que terminar y poner a trabajar. Todo eso que estamos haciendo en Puerto Rico es la única jurisdicción del Caribe donde se han inaugurado dos hoteles. Está el W, está el Sheraton, próximamente el San Luis, hoy se puso la primera piedra del Ritz en Dorado, con la capacidad de inyectar en la economía 347 millones de dólares, crear sobre mil empleos. Estamos en la ruta correcta. La recuperación, lenta. ¿Dónde está la oferta de empleo? ¿Dónde está la demanda, si alguna? Bueno, el sector turístico, el sector de la educación, el sector de la salud, son los sectores en la industria que en los pasados cuatro años, muy a pesar de la recesión severa que estamos viviendo en Puerto Rico, están estabilizados, todavía se mantienen fuertes. Hay otras áreas también. ¿Usted tiene alguna meta trazada? Bueno, o sea, ¿su optimismo tiene números? ¿Qué números? ¿Cuáles son los números? La meta trazada es invertir en Puerto Rico los 3 mil millones de dólares de los cinco proyectos de la ANSA Público-Privada, exprimir hasta el tuétano los 6 mil millones de dólares del estímulo federal, crear sobre 47 mil empleos en Puerto Rico. ¿47 mil empleos en Puerto Rico para cuándo? Antes de que termine este cuatrenio. Eso es una meta, es una meta realizable. Rubén, mira. Pero secretario, perdóneme, perdóneme. ¿Crear 47 mil empleos en lo que resta del cuatrenio? En lo que resta del cuatrenio. ¿Y qué es lo que resta del cuatrenio? ¿Dos años y medio? Pues queda bastante tiempo. No le podemos decir a la gente que en esos dos años y medio no va a ocurrir nada. Si ponemos en vigor y inyectamos en la economía los primeros 705 millones para trabajar únicamente con las escuelas, ya vamos a tener 14 mil empleos. Mil más en la inversión que se está haciendo en Dorado del Hotel Ritz. Y el restante de los 3 mil millones de dólares de los proyectos de alianzas público-privadas que vamos a inyectar en esta economía, tienen la capacidad de generar miles de empleos en Puerto Rico. Y eso es lo que nosotros nos proponemos hacer antes de que finalice este cuatrenio. Recuerda también, entra en vigor la nueva estructura de permisos a partir de enero del año 2011. Va a ser mucho menos tiempo, un proceso menos burocrático, menos costoso. Y en ese sentido, nosotros lo que estamos es esperanzados en que todas estas cosas que se están poniendo en vigor, den el resultado necesario. ¿A cuántas personas usted les paga desempleo mensualmente? Aproximadamente, te diría que está entre unas 130 mil personas. ¿Y esas 130 mil personas, cuántos reciben por desempleo en ese cheque? Bueno, mira, te podría decir que el promedio de las personas recibe la compensación máxima. ¿Cuál es la compensación máxima? Claro, son 133 dólares semanales más una compensación adicional, gracias al estímulo federal de 25 dólares semanales, estaríamos hablando de unos 158 dólares semanales. Eso quiere decir que son alrededor de 600 dólares mensuales. Mensuales de desempleo, aparte de cualquier otra ayuda que puedan cualificar, pero eso es un alivio. Y el que está recibiendo ese desempleo de 600 dólares mensuales, que eso no da, bueno, eso da para pagar la casa o para la compra, bueno, para algunos, para pagar las casas, porque habrá muchos que paguen 1.800 dólares o más de casa. ¿Qué otras ayudas puede recibir esa persona? Bueno, hay ayudas de beneficencia, aparte del desempleo, están las ayudas de los programas de asistencia nutricionales que la gente podría cualificar, ayudas de WIC, planes de salud. ¿Usted cree que cada una de esas 130 mil personas que está recibiendo un cheque por desempleo no está haciendo nada? Excepto recibir desempleo. ¿Usted cree eso? Yo no creo eso. Yo creo que sí, y es una realidad, que hay personas que sacan los números y hay personas que pueden decir, yo voy a tratar de tomar el beneficio de desempleo por el máximo de semanas posible. ¿Y eso es una...? ¿Qué son? ¿Cuántas? No te podría decir un número ni podría generalizar. Ahora sí. Las gestiones de recibir los beneficios de desempleo exigen que las personas estén aptas para trabajar y que hagan unas gestiones conducentes a obtener un trabajo entre ellas, visitar el servicio de empleo del departamento del trabajo, promoverlos a distintas entrevistas y una vez cualifican para un empleo, dejan de recibir el beneficio. ¿Usted diría que la mayoría de las personas que reciben beneficios de desempleo quieren trabajar? ¿Por qué? Porque el aumento en el desempleo ha provocado que muchas personas que toda la vida han trabajado estén en la realidad del desempleo y quieren salir de ahí. ¿Cuántas personas de esas 130.000 consiguen empleo en un periodo, digamos, de 10 meses o un año? Bueno, mira, en promedio, vamos a hablar en promedio. Hay unos indicadores. O sea, ¿cuánto tiempo un desempleado está desempleado? Hoy día, más de lo que estaba antes. Y te voy a dar el ejemplo que te demuestra esa realidad. Antes una persona podía tomar el beneficio de desempleo por 26 semanas máximo. Desde el verano del 2008, el gobierno federal ha estado extendiendo semanas adicionales en reconocimiento a que nuestra economía no está produciendo los trabajos que las personas necesitan y tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico se ha extendido el beneficio de desempleo en algunos casos hasta sobre 90 semanas. O sea, que estamos pasando por una situación difícil que en muchos casos la realidad de las personas es que están más tiempo en las líneas del desempleo, razón por la cual se está dando esta extensión adicional de beneficios de desempleo, una compensación adicional a la regular que reciben porque hay muchas personas que probablemente este es el único ingreso que reciben para atender sus necesidades inmediatas. ¿No es una exageración pensar que se van a crear aquí 47.000 empleos en dos años y medio? Bueno, yo te diría que no. Primero, las cosas si se hacen, se hacen bien y se hacen a tiempo, esos empleos van a estar ahí. Si se ponen en vigor esos proyectos de conversión a plantas degeneradas de grasa natural en el área de Costa Azul, si se ponen en recuperación los proyectos para convertir la PR22 en autopista de Atillo a Aguadilla, los planes de la autoridad de productos alcantarillados, el plan que hay para nosotros reformar las escuelas, todas las escuelas en Puerto Rico, estamos hablando en todos los municipios, remodelaciones en 95 escuelas, construcción de 5 escuelas adicionales. Yo te estoy, mi fe y mi esperanza es que esos empleos se puedan producir antes de que este cuatrino termine. Secretario, le agradezco por haber estado con nosotros esta noche. Gracias, como siempre. Cómo no. Amigos, el secretario...